Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con crecer Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Y así suena El rumesto raza y su alto rango Ay, 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 chiquitita Te irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero y lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor si inventas Yo no soy Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Me irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí — — Gracias.